La decisión ya está tomada. Sin duda alguna, tu voto será para garantizar el desarrollo de Usulután. Y la persona idónea para trabajar desde la Asamblea Legislativa y asegurar este desarrollo es el licenciado Marvin Villanueva. Joven, humilde, conocedor de las problemáticas del departamento y decidido a continuar trabajando de cerca con los usulutecos. Lic. Marvin Villanueva, un profesional con visión, dispuesto a servir a la población. Este 4 de marzo asegura el progreso de Usulután. Vota por el licenciado Marvin Villanueva, casilla 2 del Partido Demócrata Cristiano, PDC. El del pescadito, porque los honrados somos más.